UPAEP, celebramos lo que somos, 50 aniversario. Mario Iglesias García Teruel, primer rector UPAEP, 1982-1999. Si pudiera elegir la solidaridad, el bien común. Los valores espirituales que se manejan en la universidad, o sea, métanse a que eso que los va a hacer mejores damas o caballeros, eso, por favor explótenlo. Aquí en UPAEP se izaba la bandera, ese tipo de valores también tenemos que darlos en la universidad. Ha dejado huella todos los días, en algún momento pienso en la universidad, por alguna circunstancia. El haber estado ahí conviviendo con alumnos, maestros, autoridades, eso solo, solo se da en las universidades. Yo creo que estos 50 años han servido para tener más en todos, en todos los sentidos. Yo quisiera, yo quisiera que continuara una cosa que le llamábamos ideario único, adecuándolo a la época en que le toque vivir a la universidad, por supuesto. No podemos entender algunas cosas que se daban antes, no. Pero que se vaya adecuando, que se vaya adaptando, pero que no lo deje, que lo continúen.